Ayudar a propietario a someter una solicitud es fácil. Hay tres maneras de someter una aplicación, a papel, por teléfono o en línea. La manera más ligera de someter una aplicación es en línea, a través de nuestra red, o utilizando nuestra aplicación móvil para Apple o Android. Para someter una aplicación móvil, simplemente inicie sesión en el portal de contratista o envíe el enlace de la aplicación personalizada al propietario. Una vez allí, haga clic en Nueva solicitud. Haga clic en Continuar para someter una solicitud en línea o siga las instrucciones de esta página para enviar la aplicación a través de teléfono o papel. Asegúrese que el propietario cumple con los requisitos de elegibilidad y ambas casillas estén marcadas. Haga clic en Continuar. En esta etapa del proceso, Mycroft necesita la información sobre el sistema que se propone para el propietario. Ingrese el monto total de la propuesta. A continuación, seleccione el tipo de sistema para instalación y el tamaño del sistema en los menús desplegables. Es importante elegir el sistema correcto para que Mycroft pueda tomar la decisión adecuada para el propietario. Si hay dos sistemas, por favor, le introducir la información para el segundo sistema. Si no, haga clic en Continuar para el siguiente paso. Si es el propietario que llena la solicitud, por favor asegúrese de que tenga esta información detallada en su propuesta, ya que acelerará el proceso significativamente. Ahora es tiempo de reunir información del propietario de casa y empezaremos con ingresos neto. La cantidad en esta casilla debe de incluir todos los salarios netos o paga de llevarse a casa de los propietarios. La información del cosolicitante debe introducirse también en esta etapa. Es importante tener en cuenta que esta información será verificada más adelante en el proceso cuando el solicitante proporcione una copia de su talón de sueldo reciente u otras pruebas de ingreso. Ahora Microf necesita el resto de la información personal del solicitante, como por ejemplo, nombre, dirección y número de teléfono. También necesitamos cuenta bancaria con número de enrutamiento, número de seguro social e identificación válida con fotografía para todos los solicitantes. Si no se proporciona esta información precisa y completa, puede resultar en rechazo de la aplicación, así que por favor, tenga cuidado en esta etapa. Después de haber ingresado toda la información, es hora de revisarla una última vez para la exactitud. Recuerde, si la información está incompleta o incorrecta, Microf no será capaz de ofrecer una decisión adecuada y puede que rechace la aplicación. Ahora es el momento que requiere que todos los solicitantes le den permiso a Microf para solicitar la información necesaria para tomar una decisión. Aunque Microf no utiliza puntajes FICO en su decisión, sí utilizamos información de diferentes fuentes de datos privados. Esta información sobre los solicitantes se utilizará para tomar la decisión de aprobar o de negar la solicitud. El siguiente paso es la decisión y solo tardará unos minutos después de que los iniciales del dueño de la casa se sometan y presione Continuar. Una vez se presente la solicitud, Microf corre la información del dueño de casa a través de nuestro motor propietario de decisión y volvemos a una de tres decisiones posibles, aprobado, denegado o requiere revisión adicional. Si la aplicación es denegada, el solicitante tendrá que encontrar otra solución para sus necesidades de calefacción y refrigeración. Si una revisión adicional es requerida, es de vuelta. El proceso de solicitud será conducido por teléfono y el solicitante tendrá que llamar a Microf para continuar. Pero en el mejor caso de una aprobación condicional, el propietario puede elegir sus términos y continuar con la realización del proceso. El propietario puede aceptar los términos y presionar clic en el botón Aceptar y Continuar. En esta etapa todavía no hay obligación por parte del solicitante, pero debe presionar Aceptar y Continuar para completar el proceso. ¡Estamos llegando! En esta etapa es donde el propietario le otorga a Microf la verificación de sus ingresos que proporcionó anteriormente en el proceso. Un talón de sueldo o estado de cuenta bancaria que debe ser de menos de 30 días. Estos son buenos ejemplos de pruebas aceptables de ingresos. Mientras más ligero reciba Microf prueba aceptable de sueldo, más rápido podrá proceder con la aprobación final y el propietario puede restaurar y obtener su calefacción y refrigeración. La aplicación está completa. Ahora sencillamente es revisar una última vez su aplicación, presionar Aceptar la financiación de Microf y siga las instrucciones para comunicarse con un representante de Microf para una entrevista corta por teléfono. Como les dijimos, someter unas solicitudes rápido y fácil y una gran manera de ayudar a los propietarios a restaurar las necesidades de calefacción y refrigeración con un pago mensual asequible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!